La máxima liga de ascenso en el fútbol guatemalteco verá acción este fin de semana como parte de la cuarta jornada de la apertura 2017. La nueva Concepción y Universidad de San Carlos continúan liderando los grupos A y B respectivamente. La programación de encuentros para la fecha 4 quedó de la siguiente manera. Jornada 4, Grupo B. El sábado a las 15 horas Misco y Carchá abrirán la actividad en la primera división. A las 15.35 horas Universidad de San Carlos se medirán ante Aurora. El domingo la actividad continúa en el Grupo B. A las 11 horas Comunicaciones B versus Kiriwa. A las 15 horas Ansare versus Zacachispas. A las 15.30 horas Jocotan y Mictlán cierran la actividad en el Grupo B. Por su parte el Grupo A continúa con actividad. A las 11 horas el domingo Chantla versus Iztapá. A las 11 también Sololá versus Chimaltenango. Al mismo horario Deportivo Reus de Medirantes Cuintla. A las 12 horas Nueva Concepción líder de Lá versus Varillas. Y a las 20 horas Rosario FC y Santa Lucía cierran la actividad en la primera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!